Diego, buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo ha sido la semana y cómo llega al partido de mañana? No, hemos tenido una semana de cargas altas. Hemos trabajado hasta ayer con cargas que teníamos que tener. Hoy empezamos a bajar para jugar mañana. Seguramente llegaremos con un poco de fatiga normal por la estapa que estamos. Nosotros no podemos, con la incertidumbre de esto que no se juega, no podemos estar dosificando para jugar un amistoso. Es demasiado, se hace muy largo. Entonces decidimos sostener cargas y jugar. De ese lado bien, del otro lado preocupado porque realmente lo que creíamos que era un momento nada más de incertidumbre. Lo estamos padeciendo dentro del club con muchas situaciones raras, con un problema que, como dije yo, ojalá que no se emparche. Y genera fastidio en el futbolista, genera fastidio en la gente que trabaja, solidarizarnos con ellos. Porque la verdad no estamos bien. Y necesitamos que empiece a cambiar esto porque en algún momento va a repercutir en lo deportivo y va a ser un problema mayor. Hablas como si, bueno, ustedes no estuvieran en esa situación, pero supongo que tu cuerpo técnico también. Estamos todos iguales, todos iguales. Jugadores, empleados y nosotros. Hay que atacar el problema e intentar resolverlo. No sirve con tener paciencia y esperar. La gente, los trabajadores necesitan el dinero, nosotros necesitamos también, hay muchos chicos jóvenes que necesitan. Es una situación incómoda, ojalá la puedan acomodar, porque no tengo duda que va a repercutir en nosotros. En ese contexto, preguntarte por el delantero. No, hoy no. Ni me detengo. Con estas situaciones que están viviendo los futbolistas, sería egoísta ponerme a pensar en un delantero. Primero quiero que ordenen lo de acá adentro, que necesitamos. Uno entiende al directivo de que no hay fútbol, pero hay que entender a los futbolistas, a los trabajadores, a todos, porque no se puede cada 30 días pasar por esto. Es sencillo esto. Se desenfocan los futbolistas, me fastidio yo, altera la planificación, porque de estar concentrado, de llevar al grupo para que esté pensando en el partido, es muy probable que nos juntemos en la cancha para jugar. Y todas esas cosas son malas. Malas para un equipo que tiene pretensiones de seguir peleando. Entonces, como nadie las dice, las voy a decir yo, porque creo que tenemos que unificar mensajes y tener bien claro cómo está el club, en qué condiciones está, para no quedar falsas expectativas. Y en ese sentido, Diego, siempre tuviste un diálogo fluido con el presidente. Permanente. Con el presidente. ¿Qué te dice con respecto a la situación? Permanente. Permanente como debe ser. Y entendiendo que soy un empleado del club. Lo que pasa es que cuando me modifica o me altera la planificación, me fastidia. Entonces, soluciones hasta que realmente no las veo acá a corto plazo. Esto parecería que hasta que no comienza el fútbol vamos a seguir de la misma manera. Y seguir de la misma manera significa que vamos, en algún momento se va a entrar en conflicto. Esa es la sensación que tengo yo. Lo que estoy percibiendo. Entonces, me parece que hay que buscar soluciones ya para que no altere la armonía que tiene el plantel, la armonía que tiene esta institución. Porque acá esto es... No es sobre los jugadores, es sobre los trabajadores, las chicas, las tres mujeres que cocinan en Ricardones. Todo está pasando por una situación incómoda. Y tenemos que atacarla. Porque si seguimos tirando, escondiéndola, va a repercutir. Y yo lo que menos quiero es que repercuta en el plantel. Cuando suceda eso, es de ahí donde me fastidio yo. Un tema que es económico, pero también es futbolístico, porque es un recurso tuyo, como es Eugenio Hinaldo. ¿Cómo está él? Por eso le dije que me solucionen, que me digan qué van a hacer. A ver si vamos a contar, no vamos a contar, si se va a ir, no se va a ir. Somos 22 jugadores de campo. Más los chicos de tercera, que vienen trabajando de manera, siguen trabajando de manera brillante con Juan Pablo y toda su gente. De hecho, estamos trabajando juntos, todo. Hay una muy buena planificación. Pero necesito saber qué van a pasar. A esta altura, si arranca el torneo, no sé si lo puede utilizar Eugenio Hinaldo o no. Hay un montón de cosas que tienen que traer soluciones inmediatas para que nosotros nos enfoquemos de lleno en lo que viene. Diego, el año pasado terminó el año con el tema de tu renovación. Ahora estamos hablando del tema económico, los empleados. ¿Tenés miedo en algún momento explotar vos? Decir, basta, hasta acá llego, estoy cansado de todo esto. Es que cansa. No solo a mí, a los futbolistas, a los dirigentes les debe cansar de no encontrar la solución. Pero bueno, tenemos que, vuelvo a repetir, unificar el mensaje y que se hable de lo que está sucediendo e intentar solucionarlo. Yo estoy convencido que los dirigentes quieren solucionar esto. Pero hay que solucionarlo. Porque si no, vamos a seguir sobre lo mismo y va a repercutir en el equipo. No tengo ninguna duda. Es muy difícil que el jugador se atraiga de todos los problemas que hay y que después entre y rinda. Necesito tranquilidad, necesitamos tranquilidad para poder seguir edificando lo que empezamos. si no la encontramos y si todos los días hay un problema es complicado. ¿Te mete un poquito en el partido de mañana a tener el equipo? Sí. Pozernic, Escobar, Formiliano, Moirag y Bogorí, Amoroso, Quiñón, Sil, Maxi, Nacho y Fórmica. Diego, recién decías que estos desgastos, querés agregarle algo. No, no, que estoy diciendo que el resto va todo, los chicos que hoy están completando 80 minutos de fútbol porque seguramente mañana le daremos 20, 25 minutos para tener cargas equiparadas. Diego, recién decías que esto repercute indudablemente en el equipo, en el partido. Va a repercutir. Va a repercutir. Supuestamente arrancaría en el 3. ¿Hay posibilidad, se habló, se ha visto que trabajadores del estadio hicieron una huelga, un kit de actividad? ¿Ustedes han pensado la posibilidad de hacer algún tipo de protesta? No, yo por lo menos no y yo particularmente lo que la decisión que toma el plantel cuando se ve afectado desde su remuneración a chicos que la necesiten y todo y lo que decida el plantel nos alinearemos atrás de ellos. No he escuchado nada pero todo tiene un límite hay que y esto y en esto no que quede que quede claro se han encontrado con un montón de problemas estos dirigentes y que a la falta de recursos es imposible entonces no es que estoy culpando pero sí estoy advirtiendo de que si esto sigue no es bueno para nosotros. ¿Pero peligra de que Newwell se sume al inicio del torneo? No, no, yo no por decisión nosotros de hecho no hemos parado nunca y no ha afectado nuestra planificación lo que molesta es la incertidumbre que hay y es real y hay que ponerla de frente e intentar solucionarlo. Diego, hablás de incertidumbre de no esconder el tema también dijiste que tal vez no se resuelve por tu plazo según tu punto de vista ¿cuál es la respuesta de los dirigentes? Están buscando soluciones constantemente el tema es que las encuentren ¿están hablando de algún plazo ellos? No, no, o sea no, no, no veo que no hay que no hay una fecha cierta para que esto se resuelva. Hablando ya de lo futbolístico te pregunto ¿cómo crees que va a llegar el equipo al torneo? Pero más teniendo en cuenta el partido de mañana. No, nosotros mañana vamos a llegar con una fatiga que no es habitual cuando uno prepara un partido pero es por cómo estamos trabajando lo único que cambia mañana es que hay público pero si no yo seguimos con la planificación de que el jugador llegue llegue y y tire los 90 o lo que le toque con esa sensación de incomodidad que a nosotros no viene bien para la puesta a punto pero es eso lo más importante es que vamos a trabajar sobre 3, 4 puntos de la intensidad del orden de la predisposición del esfuerzo nos vamos a enfocar en eso y es lo que estamos haciendo en cada amistoso es un buen rival un rival que es va a salir a jugar y que por un momento nos va a sostener el balón y por un momento va a ser al revés y son buenos buenos puntos que nosotros vamos o buenos momentos que vamos a pasar dentro de la cancha a favor y en contra para resolverlo así que está bueno que se juegue esta clase de partido Diego ¿qué beneficio le va a traer al jugador jugar este tipo de amistosos se asimila a un partido oficial y para usted observando desde afuera nada más nosotros cuando el club no pidió hacer esto por una cuestión de generar recursos en la evaluación inmediata que uno hace o en la lectura inmediata que hace en qué lo puede beneficiar a uno es eso en que se asemeja a un partido nosotros tenemos la posibilidad de jugarlo con gente que es bueno para la gente y bueno y nada más estamos como a un mes de inicio de torneo o sea va a haber cosas que no nos va a gustar va a haber cosas que nos va a gustar y en este retroceso que se hizo o en esta postergación bien dicho de torneo nosotros hemos postergado y hoy nos encuentra como en la etapa que nos tiene que encontrar en la puesta a punto final la afinación final nosotros venimos a jugar tres amistosos la última semana no hemos hecho no hemos hecho un caudal grande de amistosos ni lo vamos a hacer el mensaje tuyo es claro y el malestar pero pensás que justamente reencontrarse con el público va a ser un pequeño mimo una motivación la gente valora lo que hacen estos jugadores lo pusieron de manifiesto en los 14 partidos que hemos jugado así que es bueno para ellos ver el equipo es bueno para los jugadores reencontrarse con la gente y ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!